Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros Que los abiernes es laos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Obispo Enrique Angeleli, Pastor Santo Padre bueno, Amaste al pueblo, a la iglesia, Con tus palabras y gestos, En Argentina tu voz, Es una luz de esperanza, Y tu solidaridad, Justicia y paz, Nos alcanza. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Que los abiernes es laos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Tal los muria sacerdote, Franciscano conventual, Tu juventud entregaste, En tierras de chamitar, Como a Jesús el maestro, Te quisieron silenciar, Y ahora viviste en tu pueblo, No callaste la verdad. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Que los abiernes es laos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Padre Gabriel donde vi, Misionero y artesano, Con tu cruz y tu paciencia, Diste a Cristo a tus hermanos, Compañero y servidor, Desde Francia hasta los llanos, Agradecemos los dones, Que derramaron tus manos. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Con los abiernes es laos, En la tierra y en el cielo, Felices los perseguidos, Por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, Traen la buena noticia. Con su lucha y con su lucha y con su. El paciencia y con su huesita, Su escala o pedermera, Campesino luchador, Tu familia agradecemos, El testimonio de amor, En tus últimas palabras, No temblar o Dios se oyó, y tu sangre en saño gasta, es recuerdo y es valor. Gracias por ver el video.